Hola, bienvenides a este canal nuevamente. En el día de hoy vamos a hacer una reseña de la novela Día Sin Ti de Elvira Sastre, que es una escritora española muy joven, nacida en 1992, y esta es su primera novela, que fue premio Biblioteca Aureli de 2019. Lo primero será contarles un poquito de qué va la historia y luego la razón por la cual decido hacer esta reseña, que es cómo compartir los puntos clave para mí y lo que más me gustó de la novela. En Día Sin Ti hay dos historias, por un lado la historia de un joven treintañero que conoce el amor y también conoce el desamor, digamos que es un proceso precisamente de desprendimiento y ruptura. Él es un artista, se enamora de una de las modelos que posan para él y esa es la primera línea narrativa. Pero además, pues este hombre que se llama Gael tiene una abuela, su abuela es Dora y Dora nos va narrando también, le va narrando a él durante toda la historia cuál fue su vida en medio de la guerra civil española. Es muy interesante precisamente porque Gael aprende cosas de Dora y nosotros también vamos escuchando y vamos viviendo con ellos esta historia de la guerra, de la incertidumbre, de lo que significaba también la enseñanza en ese momento histórico y cómo partiendo de dos historias, pues también ambas historias nos explican el contexto un poco de España en este momento. Entonces eso es, digamos, un resumen muy breve o una síntesis de la historia que vamos a encontrarnos en este libro. Ahora sí, las razones por las cuales a mí me encantó este libro. Creo que es necesario que la literatura se acerque mucho más, digamos, a un lenguaje cotidiano, que el lenguaje poético no solamente esté en los libros de poesía, sino que también pueda estar en los libros de prosa y que además, pues, escritoras como ella, que son escritoras muy leídas, también hagan una apuesta, digamos, por la política. Me parece que eso es muy, muy interesante la combinación que hace del lenguaje sencillo con la poesía y cómo nos encontramos con estas cosas en el libro. Creo que hay muy pocos libros sobre el tema del desamor y la ruptura. Precisamente elegí días sin ti para este mes porque necesitaba pensarme sobre ese tema. Y en este caso, pues, siento que lo trabaja de una forma absolutamente bella. Creo que aunque estamos acostumbradas a relacionarnos y hablar de lo que sentimos cuando se acaba una relación, pues no necesariamente tenemos referentes sobre eso en la literatura. Entonces, entender que todo es un proceso, que siempre tenemos un momento de mucha rabia, de mucho dolor, de mucha culpa, de preguntarnos por qué, etcétera, pero que después vamos teniendo una sensación de ir olvidando y como de perdonar o de sanar. Eso también es muy lindo y está un montón una causa. Todo el tiempo estamos encontrándonos con esa reflexión sobre el proceso de ruptura y el desamor y un aprendizaje que además parte de las conversaciones que tiene Gael, que es el personaje principal, con su abuela Dora. Además, y para completar, digamos, este cuadro frente al proceso de la ruptura, Gael, como les dije anteriormente, es un hombre que se dedica a la escultura y el combinar o el desarrollar la idea del arte como posibilidad de sanación, me parece absolutamente poderoso y fascinante. Creo que a mí me ocurre eso con la escritura, cuando puedo convertir una historia en un cuento, en una novela o en algo que se sale de mi experiencia personal y lo puedo compartir, deja de ser mío, deja de ser mi experiencia, deja de ser Laura hablando de sí misma y de su proceso de reflexión y se convierte en otra cosa que ya no me pertenece y como no me pertenece, pues se lleva también el dolor que me causaba. En este caso, pues ocurre también con Gael como artista. El tema de la guerra, creo que la forma en la que lo aborda, quizá por el momento de la vida en el que estoy, me enganché mucho más y me sentí mucho más, digamos, cercana a este personaje que era Gael en su historia de desamor. Sin embargo, no puedo dejar de reconocer que es muy bella la manera en la que Elvira pone, digamos, este personaje de Dora y todas las reflexiones que hace frente a la guerra, frente al amor, frente a la maternidad, frente al exilio, frente a las razones que llevan a que exista una guerra civil, pero también la constante confrontación que existe entre unos y otros es maravillosa, me pareció realmente una buena novela, la recomiendo por eso, además porque me sorprendió. Y bueno, quisiera leerles como cierre un pedacito que tiene que ver con este personaje Gael y con su proceso de sanación frente a la ruptura de su relación amorosa. ¿Son las personas como las vemos? Pensaba que sí, por eso a veces es tan fácil enamorarse, solo hay que saber mirar y encontrar lo que uno busca. ¿Alguien es capaz de imaginarse cómo funcionaría el mundo si viéramos exactamente igual a todas las personas? Seguramente, y sin ánimo de ser catastrofista, sufriríamos una guerra eterna. La diferencia es fundamental para evolucionar, de esta manera se puede, aunque cuesta, dejar de estar enamorado de alguien, pese a que nunca lo dejemos de querer. Solo hay que saber verlo como lo que es en ese momento y no como lo recordamos cuando lo amábamos. Ese es el truco, eso es lo que yo creo. El amor se termina cuando hay más recuerdos que sueños. ¿Es entonces la persona amada un reflejo de lo que necesitamos? Puede ser. ¿Y acaso es eso algo malo? ¿Algo que no podamos admitir porque nuestro ego no nos lo permite? ¿Nos da miedo reconocerlo porque sabemos que no depende de nosotros? A mí no me costaba decir en voz alta que quería a Marta, que la había amado desde la punta de los pies hasta el último poro de su frente. No obstante, jamás había reconocido que la necesitaba, y puede que en el fondo eso fuera lo que me había faltado. La necesitaba cuando la quería porque alumbraba partes de mí que yo mismo desconocía. Cuando estábamos juntos aprendí a quererme a través de sus ojos. Me hizo desear convertirme en un tipo feliz y bueno y sentí que lo merecía. Cuando se marchó, tuve que aprender a quererme a través de mis propios ojos y también lo conseguí. Me costó hacerlo sin ella. Fue complicado sin duda desprenderme de esa necesidad que provoca el amor y que no debe confundirse con dependencia. Fue como quitar los ruedines de la bicicleta y pedalear libre y al mismo tiempo seguro. Yo lo logré. Aquella fue también su enseñanza. Bueno, si les gustó este video, les invito a que lo compartan. Comenten si ya leyeron este libro, si tienen recomendaciones sobre el tema de la ruptura y el desamor. Me gustaría mucho también leerles y bueno, darle like, compartir y seguir difundiendo este tipo de videos. Me ayuda a crecer, me ayuda a visibilizar la propuesta de que las autoras mujeres también tenemos un mundo por mostrar y además aportar a la transformación de los referentes conociendo otro tipo de miradas y siempre apostándole al feminismo como una propuesta de construcción de país y de mundo. Un abrazo, nos vemos en el próximo video.